Nuestro siguiente tema es el modelo relacional. En cuanto a el autor, pues, fue Edgar Codd, empezó a hacer publicaciones de los años 70s. Y básicamente es el modelo que actualmente estamos utilizando para poder representar los modelos de las bases de datos transaccionales. Bueno, como introducción, pues, ya les estaba mencionando, el primer artículo que publicó fue en 1970. Expone el crecimiento del modelo y los cambios de representación provocando inconsistencias. Es decir, hace una como crítica a la parte de los modelos actuales. En ese tiempo era el jerárquico y en red. Y menciona que al crecer el modelo y hacer cambios de representación, pues, provoca inconsistencias. Recuerden que el modelo jerárquico y en red, pues, son dependientes del almacenamiento. Bueno, lo que pudiéramos hacer es pensar como que si fuera un XML. Y si ustedes alguna vez han visto algún lenguaje de consultas para XML como XFAT o XQuery, esos dos lenguajes utilizan precisamente las rutas de almacenamiento. Es decir, si ustedes quieren acceder a un XY o Z etiqueta, sabiendo que están en una ruta de almacenamiento, por ejemplo, primero X, adentro de X, como en una jerarquía, va a estar Y, adentro de Y va a estar Z. Entonces, ustedes cada vez que quieren obtener datos de Z, incluso atributos de Z, tienen que poner esa ruta X diagonal Y diagonal Z en el XML. Entonces, de la misma manera que en la actualidad, por ejemplo, con XPAT, nosotros tenemos que poner esa ruta. De hecho, hasta por eso se llama el nombre del lenguaje así, ¿verdad? XPAT es por la ruta. Entonces, cuando hay un crecimiento y cuando hay un cambio de representación, nuestras consultas dejan de funcionar, ¿verdad? Tenemos que reescribir las consultas para que esa información pueda ser extraída. Y entonces, eso provoca inconsistencias, además de todo. Y a la hora de estar creciendo el modelo, ya muchos de los elementos podrían no quedar de una manera consistente por la redundancia que se le puede agregar. Y por lo tanto, pues la base de datos no va a ser química. Dentro de ese artículo empieza a tratar la derivación, la redundancia y la inconsistencia. Entonces, esos serían los tres aspectos que él empieza a tratar. Antes de entrar en la definición del modelo relacional, es importante, dentro de algunos de los artículos, de hecho, esta presentación está basada como en seis, siete artículos de COD, y fue publicando por partes toda la información de la teoría relacional. El artículo de los setentas fue, pues básicamente, el artículo que sirvió para empezar a hacer la definición. Pero posteriormente, por ejemplo, el proceso de normalización tuvo que ser más detallado. Entonces, cuando empezó a detallarse más en los siguientes artículos, pues se tiene con la teoría completa. De igual forma, en los últimos artículos de COD, pues ya hablaba también, por ejemplo, del lenguaje SQL, en el cual fue, pues, el cambio a comparación del lenguaje que él propuso en el año 70, que ya habíamos platicado, que es el lenguaje alfa. Entonces, de hecho, en los últimos artículos él acepta de que se utiliza mejor un lenguaje SQL porque provoca menos inconsistencias en cuanto a muchas cosas que se probaron durante diez años, ¿verdad? Básicamente en toda la década de los setentas y principios de los ochentas. También porque uno de los últimos artículos que presenta, y más que artículo, es un libro, es con la parte del modelo relacional versión 2. Entonces, y eso sí, pues lo hizo casi 20 años después de su publicación original. Entonces, ahí empiezan a hacerse esos cambios. Como les decía, en uno de los artículos él define lo que es un modelo de datos. Y literalmente es la combinación de los siguientes componentes. Primero, una colección de tipos de estructuras de datos. Él se refería a los bloques de construcción de la base de datos. Porque recuerden en sí, la base de datos está consolidada por estos tipos de estructuras de datos. Una colección de operadores o reglas de inferencia que van a servir precisamente para recuperar la información, al mismo tiempo, pues, el almacenamiento, actualización, etc. Y por una colección como tercer componente de reglas de integridad, para una base de datos consistente. Entonces, si un modelo de datos está compuesto por estos tres componentes, entonces para COD, pues, era un modelo de datos robusto. Dentro de las motivaciones que tuvo para escribir el primer artículo, lo que necesitaba era definir la independencia de datos. Los datos, de cierta manera, se estaban volviendo muy dependientes con los modelos jerárquicos en red. Además, quería agregar consideraciones semánticas que no existían. Definir de una forma normal, que eso sería como el inicio de la normalización. En el artículo 70 solo menciona lo que es una forma normal. Lo vamos a ver en un momento. Los sublenguajes, que sería la parte del álgebra y el cálculo relacional. Aquí, pues, la definición es bastante conceptual. No es que este sea el lenguaje, sino que lo que define aquí son los operadores y reglas, por ejemplo, del cálculo de predicados para la parte del cálculo. Entonces, eso sí se puede hacer una comparación con una parte de los lenguajes y ver si los operadores, pues, pertenecen precisamente al subconjunto de operadores del lenguaje. De hecho, el día de mañana nos va a tocar el tema de álgebra y cálculo relacional. Y lo que hacemos es enfocarlo a la parte de SQL, ¿verdad? Realmente, ¿dónde están cada uno de los operadores? ¿Dónde se aplica cada uno de los, por ejemplo, el análisis de cálculo de predicados? Y la más importante, evitar la redundancia y la inconsistencia, ¿verdad? Para garantizar la integridad. Desde el primer día de clases, esos tres conceptos, se los mencioné, son los más importantes en las bases de datos relacionales. Recuerden evitar la redundancia porque así, al quitar la redundancia de una base de datos, pues, vamos a garantizar que los datos son consistentes, ¿verdad? Ya platicamos que cada cambio que se hace con datos con redundancia puede provocar actualizaciones que provoquen inconsistencias. Es decir, algunas tuplas van a estar cambiadas, otras no. Cuando yo hago una consulta sobre ellas, ya es inconsistente la información. Y si mis datos son inconsistentes, entonces mi base de datos no es íntegra, ¿verdad? Por lo tanto, estos dos conceptos son importantes para garantizar la integridad. Hablando de la arquitectura, inicialmente, God menciona dos capas. Una capa externa y una capa interna. Y solamente, ¿verdad? No entra a detalle mucho con la parte de arquitectura. Recuerden que eso fue publicado en el año 70. Ni siquiera habían DMS construidos. Entonces, durante la década de los 70, pues, la arquitectura ANSI-SPARC empieza a construirse. Luego, en los artículos posteriores, pues, adoptó, por decirlo de esa manera, la arquitectura de CODACIL. Se acuerdan, CODACIL ya lo han mencionado, que fue un comité, en el cual, pues, hacían varias propuestas. Una de ellas también era la parte de la arquitectura. Aquí vamos a encontrar el nivel lógico de usuario, con la parte más alta, el nivel lógico de sistema y el nivel físico. En cuanto a la comparación con los niveles, pues, podríamos hablar de un nivel conceptual, que sería el lógico de usuario. Un nivel lógico en general, que sería un nivel lógico de sistemas. Y el nivel físico, pues, la capa física. Dentro de otros artículos, también empiezan a hacer algunas comparaciones. Por los términos, por ejemplo, habla de los términos de la arquitectura ANSI-SPARC. Como les digo, poco a poco se fueron publicando algunos avances de dicha arquitectura. Y en los términos, habla de, por ejemplo, de los esquemas. Esquema externo, esquema conceptual, esquema interno. Que sería lo que está en la parte izquierda. Y COD empezaba a hacer la relación que hay entre esas capas. Y precisamente, cuáles son los términos relacionales para utilizarse. Entonces, si se dan cuenta, hace como una equivalencia. Es equivalencia como para decir, bueno, entonces, por un lado, en el esquema externo, lo que yo utilizo son vistas. Pero recuérdense que es una arquitectura que finalmente es la arquitectura ANSI-SPARC. Y no estamos hablando de la arquitectura de desarrollo. Que sería, en la parte más alta, la parte conceptual. Aquí estamos hablando del esquema externo. Se recuerdan los usuarios, la interconexión que hay con ellos. Entonces, en realidad, en el modelo relacional, yo lo que propongo son vistas. Para que ellos puedan tener acceso a los datos. En la parte, llamémosle media, está la parte del esquema conceptual. En la parte de los términos relacionales, podríamos hablar de relaciones bases. Es decir, las relaciones que están almacenadas. Y, con respecto al esquema interno, lo que hablamos en la parte de los términos relacionales, pues básicamente serían las representaciones de almacenamiento. Es decir, cómo esas bases, esas relaciones bases son almacenadas. Con respecto a la dependencia, pues es importante también decir que el autor J.C.J.Date, C.J.Date, definió como la dependencia de datos como la inmunidad de las aplicaciones para cambiar la estructura de almacenamiento y de estrategias de acceso. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando yo digo que yo cambio mi estructura de almacenamiento, es decir, una tabla la pongo en otro lugar, o incluso el acceso a dicha tabla, si cambia, y si yo dentro de mi aplicación no tengo que hacer ningún cambio, entonces existe independencia de datos. De lo contrario, si yo, cuando hago ese cambio a nivel de almacenamiento, tengo que hacer un cambio en la aplicación, entonces yo tengo dependencia de datos. ¿Sí? A eso nos referimos con, ya sea dependencia o independencia. Ahorra dependencia cuando tengo que hacer cambios en ambos lados. Pero si yo tengo independencia, no necesito hacer cambios, que debería de ser lo más adecuado. Aunque mi base de datos física cambie, porque está creciendo, porque lo moví de lugar, porque cualquier cosa, a nivel de aplicación, por ejemplo, en SQL, no debería haber ningún cambio para poder acceder a los datos. Es decir, hacer una consulta para poder obtener dichos datos. Entonces, de esa manera yo podría definir la dependencia. ¿Por qué definimos la dependencia? Porque, de hecho, fue uno de los problemas abordados por Code. En lo que buscaba era quitar la dependencia de los datos que existían en el modelo jerárquico y en red, y quitar la inconsistencia. Recuerden que esos son los dos términos que están relacionados para garantizar la integridad de la base de datos. ¿Qué tipos de dependencia de datos quería remover Code? De hecho, con su modelo lo remueve. Primero, la dependencia de orden. Es decir, cómo está almacenada la información en el sentido de que si yo tengo atributos para una entidad, ¿en qué orden voy a poner esos atributos? Entonces, en realidad la pregunta es, ¿importa el orden en el cual yo almaceno esos datos? O incluso, en tiempo de ejecución, ¿yo puedo intercambiar ese orden y sin alterar precisamente mi aplicación? A eso se refiere con esa dependencia de órdenes. Con respecto a la dependencia de índices, la idea era remover esa dependencia, porque a un inicio, a la generación de índices, pues dependía precisamente de operaciones, de almacenamiento, que se aplicaban precisamente para obtener esos índices. En la actualidad ustedes crean un índice y simplemente es totalmente independiente a la parte de estructura, almacenamiento, etc. Es decir, son como ideas conceptuales que nosotros aplicamos para creación de estos dichos índices, que normalmente utilizamos estructuras arbóreas para poder acceder a ellos y que el tiempo de recuperación sea mucho más rápido. Y otro tipo de dependencia de datos que quería remover el código es la dependencia de ruta de acceso. Básicamente aquí siempre hacemos la referencia a los modelos jerárquicos en red, porque precisamente esos modelos eran los que dejaban la ruta de acceso definida para poder acceder. Aceder precisamente a cualquier parte de la base de datos. Lo que pretendía CODE era totalmente tener una independencia de datos en esos tres aspectos y de esa manera, pues, definir el modelo relacional. Hace una crítica, y recuerden, esto no fue en el año 70, porque el modelo de entidad de relación aparece hasta en el año 75, 76. Entonces, de hecho, este es un comentario que hace CODE en uno de los artículos posteriores. Dentro de la crítica habla, primero, solo se describen aspectos estructurales. No tiene operadores, no tiene restricciones de integridad, porque recuerden que Peter Chen, cuando propone el modelo de entidad de relación, no hace de una manera conceptual, es decir, a un alto nivel. Entonces, precisamente, no tiene nada estructural, no tiene nada de operadores. Hablando, por ejemplo, en analogía con el álgebra relacional, el cálculo relacional. Y además, no hay restricciones de integridad, no se le aplica esas restricciones. Entonces, CODE critica muy duro dicho modelo, porque le hace falta, ¿verdad? Incluso durante el año que se fue publicado 75, 76, poco a poco se fueron publicando algunas mejoras, incluso nuevas notaciones, porque al tener esa falta de restricciones, pues hubo necesidad de irlas agregando y más cuando ya existían los DMS, ¿verdad? A principios de los 80. Una de las notaciones, que es la que nosotros miramos en este curso, es la parte de la notación Barker. Barker, de hecho, en el año 90, él se encarga de publicar esta notación y agregarle muchos elementos semánticos a dicha notación, es decir, agregar muchas restricciones de integridad. No hay operadores, porque acuérdense que al final de cuentas, se descubrió que cada uno de los modelos van a ser aplicados a diferentes capas, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que o utilizo el modelo entidad-relación o solamente utilizo el modelo relacional. Pues ya a finales de los 70, principios de los 80, ya se sabía que se van a utilizar ambos, pero para capas totalmente distintas. Entonces, pero al principio sí, había una lucha constante para definir cuál era el modelo que se iba a utilizar para los DMS. Entonces, esta crítica se hace por eso, para definir realmente cuál va a ser el modelo y cuáles se van a inspirar los DMS relacionales. Bueno, en un sentido relacional, porque ya ahora nosotros así lo utilizamos, pero en ese momento, cada modelo que proponían en los años 70 era precisamente para que fuera el modelo principal. Aunque se defina, se ha agregado mucha complejidad dentro del modelo entidad-relación y mucha, llamémosle, podemos llamarle ambigüedad en el sentido de que hay muchos conceptos que no fueron definidos. El asunto fue de que, por ejemplo, eso que ya se los había mencionado, Peter Chen en el 75 no define nada acerca de la opcionalidad de las relaciones o a la hora de la cardinalidad. Cuando se implementa un DMS, nos damos cuenta que necesitamos esa información adicional para poder garantizar cualquier estado consistente de la base de datos. Entonces, fueron cosas que poco a poco en el modelo entidad se fueron agregando, ¿verdad? No fue definido el principio. Ya entrando en materia, las definiciones relacionales son las siguientes. El más importante, o la más importante, es la definición de una relación. Una relación R es el conjunto de m tuplas y cada tupla es un conjunto de m elementos. Entonces, dentro de elementos importantes podríamos mencionar el término tuplas, el término relación y el término de conjunto de n elementos. ¿Verdad? En este momento, Codd lo que estaba haciendo era precisamente definiendo la teoría relacional basado en la notación de una relación matemática. Entonces, él habla de tuplas. Antes se empezaba a hablar de registros, en este momento él empieza a introducir el término tuplas. De aquí en adelante, cuando hablamos de tuplas, hablamos de registros o filas de una... En la capa relacional pues de una relación, ya cuando estamos hablando de la parte física, pues es una tabla. Y básicamente esos son los términos que hay que introducir. Además, el número n representa el grado de la relación, otro término relacional nuevo, y m representa la cardinalidad de la relación. ¿Sí? Estos números se refieren precisamente las m tuplas que serían las filas que tiene, llamémosle la relación, se refiere precisamente a la cardinalidad. Y ahí es donde empezamos con las diferencias de términos que son utilizados en diferentes modelos. Por ejemplo, la cardinalidad que habla Peter Chen se refiere a cuántos, cuántos, llamémosle ocurrencias de una de las entidades va a tener asociación con una ocurrencia de una entidad, por ejemplo, padre. Por ejemplo, un departamento está compuesto por uno o varios empleados. Entonces, con la anotación de Peter Chen del modelo relacional, lo que se refiere es precisamente esta cantidad. Y como yo no sé exactamente la cantidad porque estoy haciéndolo de una forma conceptual, yo digo de uno a muchos. ¿Sí? En cambio, la cardinalidad de Garth Kohl habla exactamente de las m tuplas que ya tiene la relación. ¿Sí? No importando si la relación es, si la quieren ver así es como una tabla, ¿verdad? La relación tiene o no asociaciones con otras relaciones. Eso es diferente. Lo que estamos hablando aquí es de que la cantidad de tuplas para mí va a ser la cardinalidad de esta relación. ¿Ok? Y en eso es lo que se hace la diferencia entre los dos. Es el mismo término, solo que he aplicado a conceptos diferentes. ¿Sí? Luego también aparecen los n elementos que es la segunda parte de la definición de la relación. Los n elementos se refieren a los atributos de la relación. Pues ese número de atributos que sería n representa el grado. Sería el otro concepto que estábamos hablando, el grado de la relación. ¿Ok? Entonces hablamos de la relación, hablamos de tuplas, hablamos de elementos o atributos y cada uno de esa cantidad de atributos pues podríamos hablar de que define lo que es el grado y el número de tuplas define lo que es la cardinalidad de la relación. Luego, la colección se considera como relaciones que varían en el tiempo. Otro término relacional colección que van a ser relaciones que varían en el tiempo. Conceptos importantes porque al final de cuentas mientras va pasando el tiempo yo puedo hacer que estas relaciones cambien. Incluso la estructura que va a tener de forma interna o la forma en que yo lo almaceno. Entonces para ello todos definen lo que es una colección. ¿Ok? Dentro de las características aquí hablamos acerca de ya tenemos las relaciones que características tienen cada una de ellas. Por ejemplo cada fila representando tuplas ya lo habíamos mencionado el orden de las filas no tiene importancia ¿verdad? Yo puedo tener la primer fila y esa primer fila cambiarla y ponerla de último. Ya no tenemos dependencia de datos ¿verdad? en cuanto a su almacenamiento todas las filas son distintas no pueden haber filas iguales eso nos ayuda mucho a la definición de lo que es una llave primaria el orden de las columnas es significante si es tomado en cuenta el orden de los dominios de lo contrario pues el orden de las columnas no importa ¿sí? Es decir ustedes un atributo lo pueden poner al principio lo pueden poner al final lo pueden poner en medio de todos modos funciona si ustedes se meten por ejemplo en el llamémosle en la parte administrativa de una base de datos por ejemplo MySQL si se meten a la parte del administrador ustedes pueden agarrar una tabla ya física y las columnas empezarlas a mover es decir si tenemos una lista de una forma llamémosle vertical de todos los atributos de una tabla yo puedo agarrar un atributo y moverlo para arriba insertar en medio insertar al final no importa ¿verdad? las consultas siguen funcionando de la misma manera esa es la independencia de datos ahora si yo lo que tengo es el orden de los dominios es decir yo digo la primer columna se refiere a tal dominio la segunda se refiere a x dominio la tercera a y dominio si hablamos de esa forma entonces si el orden de las columnas va a ser significante de lo contrario no el significado del orden de las columnas es comunicado por el nombre del atributo es decir el atributo es el que me va a dar precisamente dicho orden dentro de otras definiciones complementarias vamos a tener lo que es el dominio que es el conjunto de posibles valores que puede tomar una columna o atributo hay que distinguir el término como tal porque aquí estamos hablando de un dominio diferente a la concepción de lo que es un tipo de dato un tipo de dato es totalmente diferente por ejemplo hablemos del teléfono el teléfono podríamos definirlo como un número entero entonces ese es el tipo de dato pero por otro lado en Guatemala los números de teléfono son de 8 dígitos hay algunos de 4 pero hablemos solo de 8 imaginándonos que solo están los de 8 entonces mi dominio es el conjunto de enteros que están compuestos por 8 dígitos o incluso podría todavía reducir aún más ese tamaño de conjunto por el hecho de que no todas las numeraciones de los teléfonos están habilitadas todos los teléfonos que empiezan por uno de 8 dígitos no los utilizamos hay algunos otros que tampoco hay otros que están siendo utilizados de forma parcial entonces ese conjunto de definición de todos los números de teléfono que se utilizan en Guatemala precisamente sería el dominio entonces miramos bien la diferencia de lo que es un tipo de dato y lo que es un dominio el dominio ya es un término relacional también se habla de un dominio activo que sería la segunda definición que aparece acá pues son los valores que la columna o atributo tiene en un instante dado no necesariamente todos los números de teléfono tienen que estar almacenados en una base de datos el dominio se define pero cuántos voy a utilizar depende en un instante dado pues ese sería mi dominio activo existe también el dominio no simple que es un grupo repetitivo de atributos y una llave candidata que es la combinación de atributos que identifican de manera única y no son redundantes todavía no estamos hablando de una llave primaria una llave candidata es precisamente ese conjunto de llaves que puedan volverse una llave primaria eso lo vamos a ver dentro de un momento lo más importante sería definir lo que es una llave primaria ya todos sabemos lo que es pero la definición llamémosle teórica pues es un valor que es no redundante y que sirve para identificar de manera única cada tupla de la relación siendo una de las llaves candidatas seleccionadas estábamos hablando antes de llaves candidatas que pueden ser varias opciones que yo puedo utilizar para una llave primaria y cuando yo tomo en cuenta muchas como muchos aspectos para poder hacer la decisión pues entonces decido quien de todas esas candidatas va a ser mi llave primaria sin embargo bueno en el artículo 70 no todavía no habla de eso solo habla ya casi en una de las publicaciones finales de COD modelo relacional versión 2 ahí si habla de la llave primaria habla cerca tiene dos propiedades y eso es algo muy importante porque cuando nosotros nos enseñan que es una llave primaria solamente nos dicen eso es una forma de identificar de manera única cada una de las y ni hablamos de tuplas porque no estamos en un modelo relacional pero hablemos de que identifica de manera única entonces pero esa definición es parcial una llave primaria no solamente es eso sino que debe cumplir las siguientes dos propiedades y se las pongo en rojo ahí porque son muy importantes primero la unicidad el valor de la llave primaria identifica cada fila de manera única es lo que nosotros hemos hablado siempre cuando definimos la llave primaria de esa manera solo estamos hablando de la propiedad de unicidad luego COD define también la parte de la minimalidad y esto se refiere a que si la llave primaria es compuesta si la llave primaria es compuesta quiere decir que hay varios atributos que están formando precisamente esa llave primaria y si uno de las columnas es decir uno de los atributos de la llave primaria compuesta se elimina no debe garantizarse la primer propiedad que es la propiedad de unicidad es decir si yo quito alguno de esos de esas columnas entonces no se debería garantizar la primera solamente así entonces yo sé que esa es una llave primaria mínima también podríamos aplicarlo a la forma de que buscamos por ejemplo cuando tenemos el proceso de llaves candidatas también buscar la llave llamémosle más simple o mínima que puede encontrarse para poder representar dicho de esa forma a que me refiero por ejemplo si yo tengo dos llaves candidatas una es numérica y otra es de tipo pues no sé un bar chart si estamos hablando ya de un DMS pues entonces yo escojo la más simple a la numérica si yo tengo dos numéricas pero una es de un dominio más grande que la otra pues escojo a la más pequeña la del dominio más pequeño pero esas son ya decisiones que se toman para seleccionar llaves candidatas pero en realidad la definición como tal tomemos siempre en cuenta estas dos propiedades verdad que tiene que ser única es decir cumplir la propiedad de unicidad y tiene que ser mínima verdad en cuanto a si es una llave primaria compuesta incluso si es una llave primaria simple verdad también tiene que cumplir esa forma mínima de la llave primaria muchas veces se nos ha dicho en los cursos anteriores que una llave primaria tiene que ser numérica pero al final de cuentas no lo sabemos verdad la razón por la cual recuerden una llave primaria si la definimos de forma numérica o entera significa que yo estoy a nivel de lenguajes de programación estoy definiendo esa llave primaria como si fuera relacionada con un tipo de dato primitivo por ejemplo hablemos de Java en Java existen datos primitivos en los cuales podríamos encontrar por ejemplo el tipo de dato entero verdad a que nos referimos con primitivos son aquellos tipos de datos que son por default los utilizados de forma simple no utilizan objetos por ejemplo en el caso de Java no son objetos como en el caso del tipo dato string incluso hasta lo ponemos con S mayúscula eso significa que ya es una clase mientras que un int un char nosotros no le ponemos con mayúscula si hay definiciones de clases para esos tipos de datos pero incluso hasta cambian los nombres incluso se le tiene que poner la primera letra mayúscula pero si estoy hablando de un int convencional pues me refiero precisamente a este dato primitivo cuando yo estoy por ejemplo comparando dentro de un if haciendo una comparación por ejemplo si x es mayor que 0 y x es un entero pues entonces es bien simple la comparación verdad incluso si hago un x igual a 0 dentro de la condición del if entonces si x es igual a 0 hago tal cosa entonces esa comparación x es igual a 0 es una comparación de un dato primitivo por el contrario si yo utilizo otro dato que fuera por ejemplo una clase tal es el caso de un string pues entonces yo no puedo hacer una comparación directa verdad por ejemplo un string ese ese es igual a entre comillas sola entonces ese if no funciona yo tengo que buscar alguna manera de poder hacer esa igualdad de hecho lo hago con equals entonces en java yo pongo ese punto equals dentro de paréntesis le envío el parámetro porque estoy como llamando un método que sería hola entonces el ya me devuelve falso verdadero ¿por qué son diferentes? porque los primitivos si los puedo comparar de manera directa mientras que un string necesito un método que lo que vaya a hacer es una comparación de carácter por carácter para verificar si realmente es igual entonces si recordamos por ejemplo los órdenes de complejidad del curso de estructuras de datos por ejemplo un valor primitivo la comparación o mejor dicho la evaluación de una condición por ejemplo de igualdad x es igual a 0 corre en un tiempo constante es una simple comparación mientras que una comparación de un string corre en un tiempo lineal no constante ¿por qué lineal? porque crece con respecto al tamaño de la entrada si mi string tiene 8 caracteres pues entonces me voy a tratar 8 iteraciones para decir al final que si es igual ¿verdad? es como estoy metiéndolo dentro de un for entonces cada vez que yo utilizo un ciclo pues entonces perdón mi orden complejidad se vuelve lineal ¿verdad? entonces esa sería la comparación o la decisión de que ¿por qué una llave primaria debe ser numérica? primero porque además va a cumplir mucho estas dos propiedades segundo porque el tipo de dato es más adecuado es decir para tener un orden que fuese constante comparado con un orden lineal para un string entonces ahí es donde viene la diferencia del por qué utilizar valores enteros ¿ok? que eso es el es mejor utilizar pero no significa que no se puede ¿verdad? una base de datos puede tener su llave primaria con el tipo de dato que ustedes quieran entonces pero es una buena práctica utilizar ese tipo de llaves primarias para que sea más eficiente la base de datos también introduce términos como llave foránea la llave foránea es un valor que en otra relación es una llave primaria y sirve para una referencia cruzada es decir una referencia en la cual hago búsqueda de un dato que existe como llave primaria de otro ¿verdad? normalmente esta llave foránea sirve para poder hacer la representación de una asociación pues podemos decir que es una referencia a un objeto en particular que identifica el mismo dominio si quisiéramos hablar en términos relacionales si son del mismo dominio entonces podría ser una llave foránea haciendo relación o referencia a una llave primaria ¿sí? también se habla de un rol cuando hay varios dominios idénticos en una relación se debe utilizar un nombre de rol distintivo o decir distinto al que estamos utilizando por ejemplo si hay dominios idénticos si fueran valores numéricos por ejemplo entonces tengo que ponerle cada uno su propio rol por ejemplo si hablamos de moneda yo puedo definir un tipo de atomoneda pero es muy diferente perdón que si yo ese tipo de atomoneda lo utilizo por ejemplo para representar quetzales pues entonces mi dominio es aplicado a quetzales porque de hecho incluso puedo definir algún tipo de tasa de cambio con respecto a otras monedas pero ese mismo tipo de dato yo lo puedo utilizar por ejemplo para un dominio distinto conceptualmente hablando ¿verdad? que sería la parte de los dólares pero si comparamos quetzales con dólares a nivel numérico son dominios idénticos lo que pasa es que yo quiero hacerlo representar de una forma distinta porque hay una tasa de cambio entre ellos pero eso no lo sabe la base de datos entonces yo tengo que utilizar un nombre de rol distintivo para cada uno de ellos por ejemplo un dominio de quetzales un dominio de dólares por ejemplo y ya sé que hay una tasa de cambio que hace una equivalencia entre ellos pero eso ya es una parte diferente a la definición de lo que es un dominio como tal estas son algunas de las gráficas que muestra algunos de los artículos de COSB durante toda la presentación vamos a estar utilizando algunas pues cada una de estas son relaciones por ejemplo esa es una relación vamos a ponerla aquí arriba P es una relación también y SP también es una relación entonces si nos damos cuenta son tablas lo que está representando precisamente cada una de las relaciones y era donde también les decía que pues por ejemplo hay que tener cuidado porque la definición de lo que es por ejemplo una tabla hay una diferencia con respecto al modelo relacional lo que se refiere al modelo de entidad relación con lo que es una entidad y máximo con el término de relación aquí cada una de estas tres tablas estoy hablando en términos relacionales de relaciones hay tres relaciones nuestro modelo está compuesto por tres relaciones no estoy hablando de las asociaciones que hay entre ellas eso es totalmente distinto de hecho eso se va a contar uno aquí por ejemplo en la llave primaria de esta relación que se llama SP si se dan cuenta es como una unión de las dos llaves primarias a las que hace referencia ahí es donde entra términos como llaves foráneas se refiere a una llave primaria que esté en otra relación además cada uno de ellos puede tener su propio dominio verdad por ejemplo aquí el estado de la relación S pues parece un dato numérico son datos enteros no sabemos si va a crecer pero al final de cuentas yo podría decir que solo son esos tres datos un estado que sería 10 1.20 y 1.30 por ejemplo porque son los que veo verdad que se están repitiendo como les digo puede ser de que se esté pensando en una mayor cantidad de estados pero imagínanos que solo son esos tres entonces el dominio es precisamente esos tres valores verdad aunque podría decir yo que ese es el dominio activo porque en este dado es como que en este momento dado es como que yo he tomado una fotografía a mi base de datos y es lo que estoy mostrando entonces más parece un dominio activo que un dominio por sí pero a lo que me refiero son los dominios de cada uno de ellos verdad cuáles van a ser las llaves primarias cuáles van a ser cada uno de sus dominios sabemos que cada uno de los atributos de cada una de las relaciones y le voy a mandar aparte de atributos que conforman el grado de la relación por ejemplo la relación S es de grado 4 verdad y tiene 4 atributos la relación P también tiene 4 atributos es de grado 4 pero la relación SP tiene 3 atributos entonces es de grado 3 si nos regresamos a la relación R podemos contar que hay 5 filas eso significa que que el número de tuplas son 5 y por lo tanto mi cardinalidad es 5 la cardinalidad de P es 6 porque hay 6 tuplas y la cardinalidad de SP habría que contarlas verdad porque tengo las 6 de S1 y quiero ver ah no ya no tengo otras está todo repetido entonces sería 6 8 10 12 14 tendría una cardinalidad de 14 para la relación SP ok que otros términos platicamos aparte del dominio las llaves primarias ya las las marqué y además estas que son llaves primarias y foráneas al mismo tiempo porque sabemos que este S hay un dominio que está en la relación S que es el mismo entonces yo puedo afirmar que esa es una llave foránea también está el dominio P que en la relación P también existe y tiene el mismo dominio P1 P2 P3 P4 P5 P6 y esos son los valores que están repetidos en esta columna verdad entonces es el mismo dominio por lo tanto esta es la llave foránea sin embargo esas dos llaves foráneas para mí representan la forma de identificación única de cada una de las tuplas de la relación SP por lo tanto pues también se convierten en llaves primarias y compuestas verdad porque están compuestas por dos atributos ahí es donde si podemos verificar de forma instantánea la minimalidad a que nos referimos con la minimalidad que si yo por ejemplo quito S entonces ya no se debe cumplir la unicidad porque entonces solo quedaría P aquí tengo un P1 aquí tengo otro P1 y ahí tengo ya dos repetidos entonces ya no se cumple con eso la primera característica que es la unicidad si por el contrario yo si por el contrario yo lo que hago es quitar a P verdad para verificar si cumple o no la característica de hecho aquí miramos un montón de S1 repetidos que hacen que no se cumpla la primera característica la unicidad aparece seis veces S1 aparece dos veces S2 aparece dos veces S3 cada uno de todos cada uno de los campos o valores de los campos de ese atributo pues entonces hacen incumplir la característica de unicidad ok entonces esa es como la explicación de forma básica de lo que es una relación seguimos con algunas definiciones importantes que en los artículos posteriores define por ejemplo lo que es un catálogo un catálogo es el esquema relacional es dinámico porque puede variar es activo porque es en un instante dado de lo que yo tengo representa los metadatos es decir información de la información verdad por eso se llama metadato mantiene la descripción de la base de datos entonces a eso le voy a llamar yo el catálogo de la base de datos ok otro término que habla son las vistas ya habíamos platicado de las vistas que se refiere a en la capa externa del modelo ANSI-SPARC en la parte relacional COD define a las vistas sería lo que nos ayuda a que los usuarios puedan acceder a la información sin que tengan contacto directo por ejemplo con relaciones son bases las relaciones bases son las relaciones con nombre que están almacenadas entonces las vistas las define como relaciones derivadas o relaciones virtuales es decir son relaciones resultado de alguna consulta sobre la relación base está destinada a aislar a los usuarios de relaciones bases ¿qué significa eso? yo no quiero darle a un usuario cualquiera por ejemplo a un cajero a proporcionarle toda la relación base por ejemplo de un usuario yo no quiero darle al cajero por ejemplo cuántas cuentas tiene llamémosle el cliente cuál es cuál es su sueldo por ejemplo cuáles son datos confidenciales como su dirección a menos de que estemos haciendo actualización es necesario por ejemplo en el servicio al cliente pero un cajero como tal no debe tener acceso a toda esa información él solo tiene que tener acceso a que si puede por ejemplo hacer un depósito entonces puede ingresar dinero a su cuenta solo lo que necesita es un número de cuenta y el nombre por ejemplo si hace un retiro pues entonces necesita el número de cuenta necesita si tiene saldo el cliente para poder retirar esa cantidad de dinero que está solicitando y yo pagarla y nada más ¿verdad? entonces a eso nos referimos con la creación de vistas o relaciones derivadas o relaciones virtuales como también se les llama ¿verdad? como les decía los metadatos consisten en datos que escriben a todos los datos en una base de datos contienen al catálogo mismo ¿verdad? los metadatos precisamente definen de esa manera por ejemplo también podría yo crear un metamodelo un metamodelo sería un modelo si utilizamos por ejemplo la notación Barker una entidad donde yo voy a almacenar todas las entidades o los nombres de entidades o también por ejemplo una entidad en la cual se almacenen cuáles son los atributos de esas entidades ¿verdad? por ejemplo también podríamos hablar de las relaciones o asociaciones yo podría decir que voy a almacenar dentro de de una tabla el conjunto de relaciones o asociaciones que tienen diferentes entidades entonces yo en una base de datos podría almacenar modelos ¿verdad? entonces me serviría refiriendo a un metamodelo por esta parte también es lo mismo los metadatos entonces son datos que tienen información de otros datos o datos que describen a otros datos ¿verdad? y a eso nos referimos con lo que es un metadato algunos puntos importantes que hay que tomar en cuenta es que toda relación es un conjunto ¿verdad? y eso es importante para poder empezar a definir muchas cosas del modelo relacional pero veamos la segunda no todo conjunto es una relación ¿verdad? porque no todo conjunto va a estar definido sobre un grado sobre una carismalidad no va a tener un dominio entonces no todo conjunto es una relación habría que definir todos esos esos conceptos para poder construir una relación entonces pero si toda relación es decir cuando ya está construida yo podría decir que es un conjunto ¿ok? toda relación vamos por la tercera se puede percibir como una tabla ¿sí? es una tabla de hecho vamos a ver dentro de un momento que Code también llega a un punto en el cual bueno ¿quieren llamarle tablas? pues llámenle tablas entonces en la actualidad por ejemplo nosotros indistintamente hablamos de entidades a veces hablamos de relaciones a veces hablamos de tablas para referirnos a lo mismo ¿verdad? e incluso bueno también me incluyo porque a veces uno dice a las tablas algo muy común ah quiero normalizar esta tabla pero en realidad no está normalizando una tabla está normalizando una relación tabla ya es en la parte física y la parte física ya pasamos por ese proceso de normalización entonces pero Code sí empieza a hacer esas asociaciones entre términos ¿verdad? entonces toda relación sí se puede percibir como una tabla y de hecho físicamente son tablas aquí se las estoy mostrando ¿verdad? cada relación es una tabla ¿verdad? no todas las tablas y ahí viene la importancia del modelo relacional son una correcta percepción de una relación igual como hicimos esta parte ¿verdad? que no todo conjunto también no todas las tablas son una correcta percepción de una relación ¿por qué? porque yo puedo hablar de esta tabla pero por ejemplo puede hacer de que yo no tenga llaves primarias entre ellas puede hacer de que no tenga un grado específico una cardenalidad específica no tenga definido un dominio para cada uno de los atributos y no tengo llaves foráneas que garantiza la integridad referencial por ejemplo también que vamos a definir ese término entonces si yo todos esos conceptos no los manejo dentro de las tablas entonces es a lo que se refiere Code aquí no todas las tablas son una correcta percepción de una relación ¿verdad? pero sí toda la relación se puede percibir como una tabla o toda relación es un conjunto ¿verdad? pero no al revés a eso nos estamos refiriendo con estos puntos importantes también con la parte del catálogo se diferencia de un diccionario un diccionario de datos se diferencia lo que es un catálogo porque no solamente incluye al catálogo mismo ¿verdad? que está toda la información que esté ahí sino que también almacena todos los datos o toda la información de programas que operan a base de datos ¿sí? entonces un diccionario de datos es mucho más amplio un catálogo solo se refiere precisamente a la información que habíamos dicho ¿verdad? esta definición que estaba acá el esquema relacional como tal el dinámico representa los metadatos mantiene la descripción de la base de datos pero hasta ahí el diccionario de datos es un catálogo pero además agrega toda la información de todos los programas que operan en la base de datos ¿verdad? ya habíamos hablado que un dominio pues es lo que representa pero también tenemos que decir que por ejemplo es aquel que contiene un nombre un tipo de dato básico y además un rango de valores permitido ¿verdad? adicionalmente una tabla relacional y ahí viene un concepto un poco confuso ¿verdad? cuando ya empieza más o menos del año 75 en adelante que empiezan a creerse los primeros DMS y que los términos en SQL le llaman tablas entonces él a la relación empieza a sustituirle el nombre solo por por hacer cumplir o para que mucha gente pueda entender lo que es una relación o sea el término exacto es relación pero él para que todos entendieran hablaba a veces de una tabla relacional esa es la relación ¿verdad? le llama tabla relacional porque ya toda la gente le estaba diciendo tablas precisamente a eso entonces él en vez de luchar contra la corriente mejor se dejó llevar ¿verdad? entonces bajable llamémosle tablas entonces una tabla relacional contiene un nombre que contiene el nombre de cada una de las columnas y para cada columna el dominio asociado las columnas compuestas contienen el nombre el nombre de cada una de las componentes simples y la definición de orden para cada una de las columnas ¿verdad? una definición llamémosle formal podría ser que dado los conjuntos de S1 hasta Sn R es una relación de esos conjuntos si es un conjunto de metuplas ¿verdad? R es un subconjunto del producto cartesiano S1 por S2 por S3 y así hasta Sn ¿verdad? para esos conjuntos desde S1 hasta Sn R es una relación de grado n ¿verdad? además el grado n de una relación es el número de columnas siendo un número entero positivo y R cumple con que todos sus elementos son tuplas y no es un conjunto ordenado ¿verdad? eso serían como que las definiciones llamémosle más formales ¿ok? solo permiten hacer una corrección aquí aquí esta n no es n es m ¿verdad? porque estábamos hablando precisamente de la cantidad de tuplas entonces abajo sí estábamos hablando de n porque estábamos hablando del grado solo hagamos una corrección ahí ¿verdad? y la llamamos m por darle un nombre diferente a n pero en realidad sí podría ser el número n lo que pasa para diferenciar uno estábamos hablando de grado y otro estábamos hablando de cardinalidad solo es para diferenciar entre ellos entre algunas propiedades de una relación están que cada fila representa una tupla tupla eso ya lo habíamos definido pero él lo quiere recalcar ¿verdad? no es necesario el orden de la fila una fila si la acabo de crear puede estar de último pero si yo la tengo quiero tener arriba porque algún índice hizo alguna modificación pues la sube ¿verdad? y no importa dónde la coloque todas las filas son diferentes ya habíamos platicado de eso en cuanto a las columnas cada una debe tener un nombre diferente son los nombres los atributos no podemos tener atributos repetidos los datos pueden ser clasificados en dos tipos atómicos y compuestos y a lo que nos referimos es que la atomicidad en un dato es simplemente la definición conceptual de que si puedo o no subdividirlo ¿verdad? por ejemplo podríamos hablar de que yo creo que habíamos tocado ese término al término de a lo que me refiero es por ejemplo a la dirección a la dirección de una persona puede ser un campo textual un bar chart que defino por ejemplo si es en Guatemala número de avenida o número de calle número de casa y número de zona y como como eso como un string y ese para mí para un rol de negocio ya es un dato atomic ¿verdad? pero por ejemplo para otro tipo de 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 negocio por ejemplo una organización referente a correos o a cualquier cosa de entregas si le interesa tener separados esos datos ¿por qué? porque al final de cuentas con una consulta yo puedo clasificar el número de zonas y si yo tengo repartidores puedo darle ciertas zonas a ciertos repartidores pero si yo ese campo lo tengo como un campo de texto es muy probable que tenga mucha redundancia ¿verdad? el número de zona alguien zona lo pudo haber puesto con mayúsculas otro lo puso con minúsculas otro lo puso con una ya habíamos platicado de eso con por ejemplo con errores ortográficos puede ser zona con S alguien pudo haberlo dejado resumido solo Z.1 por ejemplo para zona 1 entonces todo ese conjunto de datos que se refieren a la misma zona pero hay mucha amigüedad por la redundancia asociada en cambio si yo hago a una división de ese campo de dirección por número de calle o avenida que sería un campo número de casa otro campo y número de zona otro campo ya no hay problema porque entonces el campo zona puede ser numérico entonces si es zona 11 zona 11 para cualquier tipo de dato que esté asociado a la zona 11 entonces ya no hay redundancia estoy quitándole la redundancia ¿verdad? entonces para un negocio que se refiere a entregas por ejemplo de paquetes si le interesa eso ¿verdad? haber quitado la redundancia por ejemplo para las zonas de la dirección entonces para ese negocio o esa organización ese dato si ya es atómico la zona ¿verdad? porque de esa manera ya no puedo subdividirla en más pero recuerden es muy subjetivo ¿verdad? porque una zona perdón una dirección completa para un negocio o una organización podría ya estar de forma atómica ¿verdad? porque a él no le interesa hacerlo más pequeño entonces es bien subjetivo la definición de atomicidad ¿verdad? por ejemplo la zona como les digo perdón la dirección como les digo está compuesta de diferentes campos por ejemplo el número calle o avenida el número de casa y el número de zona son tres datos diferentes que a la hora de hacer una composición entre ellos pues son los datos compuestos de un dato más general que se llama dirección ¿verdad? entonces de esa manera puedo definir yo esa atomicidad que la atomicidad de hecho nos va a servir mucho para definir la primera forma normal cuando miremos el tema ¿verdad? más adelante ya había platicado de eso un dato atómico no se puede vivir en partes más pequeñas pero acuérdense que es bien subjetivo ¿verdad? por ejemplo el caso de la dirección un dato compuesto consiste en una combinación de esos datos atómicos por ejemplo una dirección podría ser o consiste en esa combinación de datos atómicos ¿verdad? en el modelo relacional solamente una relación puede ser un tipo de dato compuesto en sí toda la relación está compuesta por diferentes atributos y por lo tanto es una combinación de cada uno de ellos es un dato compuesto ¿verdad? además una base de datos relacional es un conjunto de relaciones de grados variados porque al final de cuentas una base de datos estamos hablando hablando de varias relaciones entonces es un conjunto de relaciones por ejemplo regresemos a esta a esta parte cada una de estas son relaciones S es una relación P es una relación SP es una relación pero el conjunto de estas tres relaciones conforman una base de datos por eso es una colección de relaciones ¿verdad? esa es la la definición y por aquí vamos ¿verdad? es el conjunto de relaciones y de grados variados vimos que unos tienen una cantidad de atributos de su grado y otra tiene otra cantidad de atributos ¿verdad? el resultado de una consulta da como resultado una relación cuando ustedes hacen un query por ejemplo en SQL hablando desde un desde una capa lógica de datos el resultado de ese query produce una relación ¿verdad? Tipos de colecciones podríamos hablar del conjunto nombrado es una colección de todas las relaciones que los usuarios pueden identificar con un nombre por eso se llama conjunto nombrado también tenemos un conjunto expresable que es el total de colecciones de relaciones que pueden ser designadas por expresiones en el lenguaje de consulta de datos por ejemplo cuando yo a partir de una consulta pues extraigo dicha dicha relación entonces a eso si le llaman un conjunto expresable ¿ok? luego pasamos a los términos de redundancia inconsistencia ya hemos hablado bastante de ellos pero no habíamos hablado de dónde es que viene y aquí es donde viene la definición una relación R es derivable de un conjunto de relaciones S si existe una secuencia de operaciones normalmente joins por ejemplo que producen a R de miembros de S ¿sí? entonces si mediante joins yo un conjunto de relaciones S puedo convertir en una relación R por ejemplo con esos joins una unión de esas S entonces R es una relación derivable ¿verdad? porque R producen a R de los miembros de S entonces y eso cuando yo lo tengo junto no no derivado entonces podría provocar esa redundancia ¿verdad? porque van a haber datos que van a ser muy repetidos regresemos un poco a esto claro les estoy diciendo como un ejemplo ¿verdad? no tomemos esto como como algo que estamos diciendo que es así por ejemplo esta repetición de S unos alguien podría decir bueno esta es redundancia si es redundancia pero generada por la unión de las dos relaciones S y P pero S1 si yo quiero modificar atributos de S1 me estoy refiriendo solo a esta tupla entonces no hay redundancia hay redundancia en el sentido de la definición de las llaves foráneas pero en la definición de S1 en la relación original S no hay redundancia ¿verdad? no hay otra S1 aquí en esta tabla pero en esta sí porque en esta solo estamos haciendo una unión entonces aquí tenemos que verlo de forma conjunta por ejemplo S2 con P1 de forma compuesta entonces ahí ya no provocamos eso pero acuérdense pues esta relación es derivable de las dos anteriores a eso nos estábamos refiriendo ¿verdad? pues puede salir y como es derivable podríamos por ejemplo obtener cierta redundancia ¿verdad? este S2 con este 2 S3 con S3 hay tres S4 ¿verdad? y podríamos de forma errónea decir que esta es una redundancia y no es una redundancia ¿verdad? porque al final de cuentas es necesaria todas las llaves foráneas van a proporcionar esa redundancia necesaria ¿verdad? para que puedan funcionar entonces a eso nos referimos con la parte de derivable y aquí vamos la redundancia de datos se da cuando los datos de una relación son derivables de otra y era lo que les estaba explicando ahí es donde empieza la redundancia pero por ejemplo si estamos hablando ya de esforáneas es necesaria ¿verdad? es una redundancia necesaria no es una redundancia que nos va a afectar en sí a nuestro modelo hay tipos de redundancias hay una redundancia fuerte que es cuando un conjunto de relaciones contiene al menos una relación que posee una proyección que es derivable de otras proyecciones de relaciones en el conjunto ahorita solo miremos como una forma de definir cuáles son los datos de una relación entonces ahí podría hablar de una proyección pero para que les quede más claro en la próxima clase vamos a hablar del álgebra y el cálculo relacional ahí se hablan de los operadores por ejemplo de proyección entonces ahí nos va a quedar un poco más claro ahorita solo hablemos de que es derivable de otras proyecciones o de otros resultados de las relaciones ¿verdad? esa sería una redundancia fuerte si hablamos por otro lado de la redundancia débil es cuando un conjunto de relaciones contiene una relación que tiene una proyección que no es derivable de otros ¿verdad? pues uno si es derivable otro no es derivable ¿sí? entonces por ejemplo regresando de nuevo a nuestra tabla lo que les decía de cada uno de los datos que tiene SP que sería la relación SP se refiere se refiere en realidad a las llaves porque son llaves foráneas que son primarias en otro lugar pero por ejemplo el nombre de ese uno no lo tengo acá ¿verdad? entonces no es derivable el nombre porque no ni siquiera lo estoy utilizando a menos de que haga pues un join con el otro podría yo obtener el SMIT entonces por ejemplo si yo hago un join entre SP y S pues a la par de ese uno va a estar el nombre SMIT o el apellido ¿verdad? entonces ese uno SMIT ese uno SMIT ese uno SMIT si lo hago de esa manera entonces ahí sí estoy provocando la redundancia ¿verdad? entonces serían de esos dos tipos una cuando es derivable pues entonces es fuerte y cuando no es derivable pues entonces es débil la redundancia hablando de la inconsistencia de datos se da cuando no se satisface un conjunto de restricciones dadas normalmente efecto de la redundancia es decir si hay mucha redundancia yo normalmente las restricciones ya no puedo ya no puedo hacer una satisfacción completa porque la restricción como tal no se está cumpliendo entonces yo por ejemplo si traigo el nombre SMIT a mi a mi relación SP entonces ahí sí porque si yo en algún momento hago una modificación puede hacer que solo modifique una de las tuplas pero no todas entonces ahí ya no se cumple la restricción de que tiene que ser referente al mismo nombre o al mismo apellido que sería SMIT entonces esa restricción ya no se va a cumplir por lo tanto se provoca una inconsistencia ¿verdad? por eso decimos que es normalmente efecto de la redundancia siempre que hay redundancia siempre vamos a encontrar eso ¿verdad? la parte de la inconsistencia ¿qué enfoques podemos utilizar para evitarlo? según el primero es verificar cuando ocurre una acción en la base de datos es decir cada vez que hacemos algo verificar precisamente eso que sea consistente segundo es verificar mediante un lote de operaciones por ejemplo una vez al día entonces una vez al día podemos ver todo lo que se insertó en la base de datos y verificar si realmente garantizamos de hecho la consistencia como tal que es algo bien raro verlo ¿verdad? o sea COD lo define de una manera teórica pero en un negocio en una organización sería muy raro que alguien esté corriendo por ejemplo en la noche procesos para verificar que la consistencia continúe en empresas en empresas que los datos son bien llamémosle aparte de confidenciales son muy susceptibles entonces sí hay empresas que hacen esas verificaciones de la consistencia ¿verdad? pero es bien raro entonces pero sí COD lo menciona y aquí está la forma de hacerlo ¿ok? algunos otros conceptos que también están en otros artículos no precisamente en el que publicó en el año 70 está la regla cero un sistema relacional debe ser capaz de manejar las bases de datos a través de capacidades relacionales es decir si estamos utilizando otro tipo de capacidad para manejar la base de datos entonces y que no sea relacional es decir todos los conceptos que acabamos de mencionar pues entonces no es un sistema relacional para COD y así podemos definirlo como tal por ejemplo también otro otro concepto es el control de concurrencia los bloqueos son una forma de control de concurrencia porque de esa manera yo podría bloquear ciertos espacios de mi base de datos por ejemplo la granularidad por ejemplo puede variar en cuanto a a mi bloqueo puede ser a nivel de campo o atributo puede ser a nivel de tupla puede ser a nivel de columna puede ser a nivel de tabla puede ser a nivel incluso de base de datos completa el bloqueo como tal entonces ese diferente tipo de grano se le llama podría mejor dicho proporcionarme a mi un control mejor de la concurrencia es decir poder atender a más solicitudes al mismo tiempo porque así no bloqueo la tabla completa o incluso la base de datos completa por ejemplo para hacer un backup en frío entonces los bloqueos nos sirven mucho para eso algunos sinónimos que menciona code la relación de grado n es una tabla relacional con n columnas entonces era lo que les decía verdad code llegó a un punto en el cual bueno no quieren llamarle así no le llamen así yo le llamo relación de grado n o la teoría relacional así le llama pero si usted le quiere llamar que es una tabla relacional con n columnas perfecto llámenle así no hay problema lo importante es que se definan todas las restricciones que se defina toda la parte de integridad al sublenguaje y eso es lo que decía se recuerdan los tres componentes de un modelo de datos media vez se cumplan pues y además cumple también esta parte la regla cero pues entonces es un modelo relacional verdad ya el nombre pues no hay tanto problema pero tampoco le decía solo tabla la verdad porque no tampoco es una tabla él le llamaba tabla relacional verdad esa es una relación atributo pues es una columna de una tabla relacional el dominio es un tipo de dato extendido si lo quieren ver así a la tupla una fila de la tabla relacional la cardinalidad de una relación es el número de filas de una tabla relacional solo para poder hacer esa relación entre estos conceptos las relaciones bases son las relaciones que están representadas directamente por los datos almacenados es decir físicamente las vistas son relaciones virtuales definidas en términos de relaciones bases es decir a partir de las relaciones bases yo puedo construir un montón de vistas la representación del almacenamiento es el almacenamiento de la información que contiene las relaciones bases verdad a eso le llamó representación de almacenamiento y entre algunos ejemplos podríamos encontrar por ejemplo estos en otro de los artículos habla Coda acerca de las de estas mismas relaciones SP y SP por ejemplo hablando de diferentes atributos verdad entonces por ejemplo estos serían algunos atributos para para una relación llamémosle P entonces incluso metiéndole ya algunas algunas ocurrencias o tuplas ya pertenecientes a la relación verdad si regresáramos a los ejemplos que les di al principio de las tablas solo estábamos hablando precisamente de tablas en general pero aquí estamos hablando de tablas un poco más específicas verdad entonces P es tiene un atributo P que sería una columna que es la llave primaria por eso le pone el signo numeral y desde este momento verdad desde los años 70 ese signo numeral nos sirve para identificar la llave primaria verdad a nivel relacional ok entonces por ejemplo la notación Barker para definir la llave primaria define este signo el numeral verdad cuando nosotros decimos hashtag verdad ese símbolo precisamente nos indica que es una llave primaria y la notación Barker si lo sigue utilizando entonces es consistente con la parte relacional ningún otro símbolo verdad no asterisco no no lo que fuera tiene que ser un numeral esa sería mi llave primaria podemos decir entonces también de que ese cupé verdad que es la cantidad de partes la cantidad de partes está compuesta por tres diferentes que era lo que mencionamos aquí por un lado lo que yo tengo por un lado lo que está como solicitado o en órdenes para que llegue y también una cantidad mínima entonces son tres datos diferentes para la cantidad de partes verdad lo que yo tengo lo que ya pedí y lo que necesito como mínimo verdad es como mi stock mínimo entonces pero en realidad los tres comparten el mismo dominio por eso digo aquí solo hay cuatro dominios la parte de la llave primaria el nombre el tamaño y cupé verdad la cantidad de partes aunque esté separado en tres atributos pero los tres tienen el mismo dominio verdad la relación P es de grado 6 porque tiene 6 columnas aunque tenga solo cuatro dominios tiene 6 columnas entonces el grado es 6 a las 7 filas que sería P1 P2 hasta P7 sería básicamente la cardinalidad y aquí mete un término nuevo en uno de los artículos que le digo posteriormente al año 70 las 7 filas constituyen la extensión de la relación y por extensión entonces nos referimos a la cardinalidad la información descriptiva básicamente estamos hablando de los atributos no de la cantidad de tuplas esa información descriptiva restante constituye la intención de la relación verdad y aquí hay que tener cuidado acuérdense que es una intención con S a lo que me refiero es a la cantidad en el sentido estricto de las columnas que tiene precisamente una relación esa sería la intención entonces los atributos que sería la información descriptiva restante pues sería la intención y hay que tener cuidado con esos términos y como les decía son términos que introdujo mucho después aquí tenemos otra que es la SP ¿se recuerdan? también habíamos hablado de una relación SP entonces tengo aquí con la parte del proveedor tengo la parte de la parte quiere decir que podría tener la misma parte proporcionada por diferentes proveedores cuántos números de días hábiles usan para la entrega cantidad de partes mínima por paquete qué moneda es la que se va a utilizar y el precio como tal ¿verdad? entonces aquí se da un ejemplo de la relación ¿sí? en este caso tenemos cinco dominios con la parte de S con la parte de P con la parte de Time QP y la parte de dinero ¿verdad? entonces ahí sí son cinco dominios que pertenecen a las mismas cinco columnas ahí sí el grado es cinco ¿verdad? aunque el dominio también sea cinco en el dato anterior el dominio solo teníamos cuatro pero el grado era seis ¿verdad? cuestiones diferentes que pueden ocurrir dentro de las de las relaciones ya dijimos que el grado es cinco las nueve filas constituyen la extensión que sería la cardinalidad y el resto de información descriptiva pues constituyen la intención que serían los atributos como tal ¿ok? luego pasamos a la forma normal y como les digo eso solo fue como una introducción a la parte de normalización no voy a tocar de una forma detallada la normalización aunque sí inmediatamente al año 70 más o menos en el 71 72 73 se empezaron a publicar ya de forma un poco más llamémosle precisa como es el proceso de normalización ¿verdad? y no solamente Code Code define algunas formas normales hay otro autor de apellido Fajín que define las altas formas normales la cuarta y la quinta también por ejemplo Voice que es el apellido de otro autor le ayuda a Code a construir una otra forma normal que está intermedia entre la 3 y la 4 entonces para no ponerle una forma numérica como 3.5 entonces lo tienen como la forma normal de Voice Code por eso tiene ese nombre un poco más largo comparación de las demás pero ese proceso como les digo pasó durante los próximos 10 años y cuando entremos al tema normalización pues ya lo vamos a ver pero aquí solo vamos a hablar de lo que era la forma normal básicamente la representación bidimensional la tabla la misma tabla que hemos estado viendo relacionada hasta el momento y homogénea de una relación conservando todos los conceptos de la relación y cumpliendo con la propiedad de que sus dominios sean simples ok entonces si regresamos por ejemplo acá por ejemplo esta relación pues cumple todo eso verdad entonces esta tabla relacional si le queremos llamar así también está correcto pues cumple ser también una forma normal porque en primer lugar es una representación bidimensional es decir una tabla o si lo quieren ver como una matriz pues una matriz dos dimensiones homogénea sí porque por ejemplo S tiene un dominio por lo tanto todo eso S1 S2 S3 S4 S5 se cumple es homogénea P las llaves de P verdad P1 P2 P3 P4 P5 P5 también está P6 pues pertenece al nuevo dominio pues se cumple que es homogénea la velocidad también es un número la cantidad de partes también es un número pues también es homogénea y el precio cada uno es un precio correspondiente a una moneda que todavía no vamos a hablar de eso porque no habla de sí de qué dominio es pues entonces también es homogéneo porque estamos hablando que todos son precios de la misma moneda por decirlo de esa manera entonces es una forma normal de hecho ya esta es una forma normal y vamos a ver más adelante cuando veamos la teoría de la normalización esta tabla que ven enfrente ya cumple la primera forma normal solo que aquí no se hablaba de primera forma normal solo se hablaba de forma general de una forma normal ya más adelante pues como les digo ya aplique la segunda forma normal la tercera forma normal ya serían restricciones que se le van agregando precisamente a la primera forma ok hay dos tipos de representación porque ahora ya tenemos todo definido por ejemplo yo lo que quiero llegar es a crear un esquema relacional ese sería como el producto final dentro de mi capa lógica de la arquitectura de diseño o en la arquitectura perdón de desarrollo hay un diseño lógico y eso a lo que me refiero es un esquema relacional sería el resultado pero como les digo hay dos tipos de representación puede ser una descriptiva que es textual y puede haber una forma diagramática es decir mediante dibujos poder representar esos esquemas relacionales entonces dentro de esto mismo ahorita vamos a ver algunos ejemplos solo antes de llegar a los ejemplos hablamos de la parte de normalización solo de forma general vamos a decir que es un proceso formal de normalización porque fue definido posteriormente en este punto solamente se definió la forma normal que es lo que estábamos platicando que tiene dominio simple y que está compuesto está descompuesto utilizando la conversión de la representación jerárquica relacional es decir aquí dentro de una tabla pues podemos formar muchas formas de representación entonces a eso nos referimos más adelante vamos a definir esas restricciones y cómo podrían cambiar esos si es que cambian hay que como poner en duda si cumple o no la restricción si la cumple perfecto entonces esta tabla ya está si fuera en primera forma normal en primera y si no en segunda si no en tercera y acuérdense entre comillas tabla relacional para decirlo un poco más certero esta conversión utilizando un esquema relacional descriptivo se inicia con el no raíz mapeándolo a una raíz escrita con la siguiente forma por ejemplo el nombre R sería el nombre de la relación por ejemplo en este caso sería C ¿verdad? C es el nombre de la relación y dentro de paréntesis yo procedo a poner primero la edad primaria con un número numeral coma mi primer atributo coma mi segundo atributo coma mi N atributo ¿sí? entonces si yo agarro por ejemplo esta parte y solo la la parte de la de la intención ¿verdad? no la extensión solo agarro la intención entonces básicamente ese es mi esquema relacional ¿sí? solo que le pongo paréntesis ¿verdad? aquí le pondría un paréntesis aquí lo cierro y aquí ya tiene los la parte de los de los numerales estas son comas solo para aquí para definirlo así entonces lo que acabo de hacer pues estoy construyendo un esquema relacional ¿verdad? descriptivo quiere decir de forma textual ¿ok? luego también está la forma de gramática ahorita vamos a ver de hecho hay dos formas que se utilizan de forma sucesiva por cada nivel asociado a una llave foránea de la entidad subordinada que es la llave primaria de la entidad padre ahorita vamos a ver eso por ejemplo más que todo me estaría refiriendo al primer ejemplo que vimos a este entonces es como que yo diga bueno ya tengo esto pero en realidad esta S que miran en esta en esta tabla relacional se refiere a esta S y este P a este P entonces es la referencia de la que estamos hablando ¿verdad? y que forma parte de eso entonces ¿cómo lo hago ya de forma textual? solo pongo S con sus atributos P con sus atributos SP con sus atributos pero de forma gráfica me interesaría saber esos atributos que son llaves foráneas a quién están haciendo la referencia ¿verdad? y más si es un modelo mucho más grande cuando es pequeño pues se nota que esa S era la llave primaria de la relación S la P de SP pues es la cuando es llave foránea es la llave primaria en P entonces por eso hice estas dos líneas ¿verdad? la asociación que hay entre ellas a eso nos estamos refiriendo ¿ok? vamos por aquí entonces como les decía de forma sucesiva puedo empezar yo a hacer eso incluso aquí solo hay un salto ¿verdad? pero podría haber otro en la cual podemos saltar incluso más de dos veces esto es aplicable solo si se cumplen dos condiciones primero que el grafo de asociaciones de dominios no simples sea una colección de árboles y segundo que la llave primaria no esté compuesta por un dominio no simple simplemente son restricciones que se deben quedar precisamente para esto por el momento solo se desea utilizar una herramienta para diagramar esquemas relacionales o esquemas lógicos si le quieren llamar así por el momento hay dos herramientas data modeler que ya habíamos empezado a utilizar el problema de data modeler es de que primero vamos a utilizar por ejemplo la anotación Barker para generar el esquema relacional ¿verdad? si podemos generar directamente el esquema relacional y saltarnos Barker pero nuestro proceso constructivo va a ser siempre así primero Barker luego generamos el esquema relacional y luego generamos en la parte física el script de la base de datos ¿verdad? este sitio que se llama RD Plus lo usan así RD Plus.com o lo usan primero en Google yo creo que sí es .com se hace para no hacer previamente el modelo de entidad de relación simplemente es para empezar a escribir directamente el esquema relacional como forma descriptiva pero un poco más gráfico ¿sí? no es tampoco tan detallado como lo hace Data Modeler por ejemplo Data Modeler el esquema relacional es bien detallado ¿verdad? aparte de la asociación mediante flechas que va de una llave foránea a una llave primaria también se da con el tipo de dato definido también por ejemplo quiénes son las llaves foráneas quiénes son las llaves primarias entonces es bien semántico ¿verdad? ese esquema relacional el de este sitio RD Plus es mucho más sencillo entonces por ejemplo convertir a esquemas relacionales y este es un diagrama de estructura de datos ¿verdad? de Bachman tenemos una entidad A que tiene relaciones de uno a muchos con B y con C y C tiene una relación de uno a muchos con D ¿verdad? ahí era donde por aquí estaba una forma la primera dice luego de manera sucesiva por cada nivel asociando una llave foránea a la entidad subordinada que es la llave primaria de la entidad padre por ejemplo C es subordinada entonces C tiene una llave foránea que es una llave primaria de A y así por cada nivel por ejemplo estoy bajando ahorita D D también tiene una llave foránea pero que es la llave primaria de C ¿verdad? entre cada uno de esos niveles como les decía la forma descriptiva es esta por ejemplo la entidad A pues se convierte en una relación A que tiene una llave primaria me invento los atributos porque aquí no estaban recuerden que es una forma muy conceptual la del diagrama de estructura de datos original ¿verdad? porque ya la nueva anotación Batchman ya permite agregar muchas cosas más pero la original que era esta era bien simple yo me invento los atributos por ejemplo la llave primaria de A y un atributo A la relación B tiene una llave primaria B un atributo B pero acuérdense por esto mismo tiene una llave foránea que es primaria de A por lo tanto se la agrego acá esta hace referencia a esta ¿verdad? esas dos luego me paso con C en C pues pongo los atributos tiene una llave primaria tiene un atributo cualquiera C o muchos ¿verdad? no importa y además también tiene una asociación con A quiere decir que de este lado también va a tener una llave foránea PKA que sería la llave primaria de la entidad A ¿sí? cuando ya lo estoy volviendo relación entonces ya empiezo a hablar de esas llaves ¿verdad? por esa razón por ejemplo la parte de la anotación de Barker para modelos entidad de relación no hacen uso también de las llaves foráneas aparte que se vuelve más simple y que está implícita en las asociaciones la llave foránea no es parte del modelo entidad de relación ¿verdad? para esto está la flecha para definir esto si yo estoy hablando de llaves foráneas significa que yo ya estoy en un esquema relacional eso es diferente y finalmente vamos a escoger otro color a la entidad de que la convierte en una relación de porque tiene su propia llave primaria tiene un atributo pero además tiene una llave foránea con C eso significa que esta es la llave primaria a la cual hace referente ¿verdad? ¿verdad? ahí es donde hay una integridad referencial para cada llave foránea existe un dato o una tupla en la cual es una llave primaria en la otra entidad que sería la de C ¿verdad? y media vez exista entonces garantizo esa entidad referencial ¿ok? en este sitio de Red Plus se mira de esta forma si se dan cuenta solo se los quiero mostrar porque para ver la diferencia que tiene Data Modeler que es el que vamos a estar utilizando cosas importantes por ejemplo esta ¿verdad? la llave primaria que al final le cuentas en B es una llave foránea aquí lo dice FK hace referencia a esta primaria ¿verdad? a PKA por eso está la flecha incluso a qué atributo específico ¿verdad? por ejemplo acá otra llave foránea que hace referencia al mismo atributo y otra llave foránea que hace referencia a la llave primaria de C ¿verdad? y para eso me sirven los esquemas relacionales cuando lo hago diagramático esto es equivalente a esto ¿sí? los dos están correctos solo que este es descriptivo o textual y este es diagramático ¿verdad? y este lo pueden hacer ustedes en ese sitio que les digo haciéndolo como que si fuera un modelo de entidad de relación pero en realidad están construyendo el esquema relacional ¿verdad? ¿qué cosas le hacen falta a este esquema relacional como no hay un estándar no es que esté malo es que ellos así lo trabajan por ejemplo los nombres por ejemplo el data modeler los mete dentro de cada uno de los rectángulos como que si fueran clases son notaciones por ejemplo también no están los tipos de datos quiere decir que aquí no estamos muy a detalle ¿verdad? en cambio data modeler se pone los tipos de datos ¿verdad? ¿qué más? yo creo que solo porque las restricciones aquí incluso data modeler es una división en la caja ¿verdad? para poner ya esforañas primarias hasta abajo y arriba solo atributos pero son cuestiones de forma y como le repito no hay un estándar para definir esquemas relacionales y como no hay un estándar entonces pues no hay ningún problema preguntaba Jimmy que si Barker sería el azul en el data modeler ¿cómo así el azul? bueno tal vez dentro de un momento nos responde cuando no usa el data modeler dentro de las presentaciones ¿te referís? ese es el primero primero se hace la anotación Barker que sería la anotación del modelo de entidad de relación es que no recuerdo cuál está en azul de la presentación ¿sí? 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 Sí, exacto. Los colores no los estaba asociando porque lo que pasa que de los últimos, no me recuerdo si unos 10 años o más o menos tiene Data Modeler de estar utilizándose, han estado cambiando colores, entonces no asocio el color como tal, pero lo que dice tu compañero, en Data Modeler hay tres formas o tres formas de representación. Una es la anotación Barker, donde está la pata de gallo, no hay flechas, y eso es lo que uno puede distinguir, a donde está la pata de gallo y donde no aparecen los tipos de datos, entonces es la anotación Barker. Ah, tampoco aparecen las llaves foráneas porque no es necesario ponerlas, son implícitas en las entidades, entonces, por la asociación. Por lo tanto, cuando hablemos de la anotación Barker es esa, la simple, ¿verdad? Si es el color que vos estás diciendo, pues, si ese sería el color. El asunto es que yo también puedo cambiarle color, ¿verdad? Entonces, no necesariamente va a ser azul. Pero sí, la forma de distinguirlo es esa. Uno, la anotación Barker tiene la pata de gallo. Otra no tiene llaves foráneas. Otra no tiene tipo de datos. ¿Por qué? Porque estamos hasta arriba, en una capa conceptual. Luego bajamos, que es el que les estoy mostrando ahorita enfrente. Solo que este es de otra herramienta, no es de Data Modeler, ¿verdad? Más adelante vamos a ver en Data Modeler ya siempre ese esquema relacional, pero les muestro este otro esquema para comprobar que no es el único, ¿verdad? De Data Modeler hay muchos. Incluso el textual, ¿verdad? Que es este. Esta es la misma representación que este. Solo que este es textual, este es diagramático, incluso este es uno de los diagramas. Podría ser el de Data Modeler, que es diferente. Algo que sí comparten estos dos es que usan una flecha. Entonces, era lo que decía su otro compañero. En el diagrama, que es el esquema relacional de Data Modeler, van a distinguirlo de Barker porque en el diagrama o en el esquema relacional ya aparecen flechas. Y además aparece todo esto que les digo, los tipos de datos, y vienen ya separadas las cajas, en la cual tienen los atributos y abajo tienen las restricciones, que son llaves primarias, foráneas, por ejemplo. O incluso índices también los puede poner ahí abajo. ¿Por qué tiene más detalle? Porque el esquema relacional está en la capa lógica, donde ya detallamos la parte conceptual. Ya está más detallada, por eso se llama lógica. Ya está casi para crear un script de la base de datos. Incluso si ya hicieron todo, ya se puede crear el script de la base de datos, que sería el tercer paso. El tercer paso a ese esquema relacional, donde están las flechas, donde están las llaves, donde están los tipos de datos. En Data Modeler, por ejemplo, le dan click al botoncito de la base de datos y crea el script de la base de datos, ya el código en SQL, ¿verdad? Aquí nos estamos enfocando solo en el esquema relacional, porque acuérdense, el modelo relacional es ese intermedio, ¿verdad? El que está en la capa lógica. Entonces no estamos viendo ni Barker, eso lo vamos a ver en los próximos días, ni tampoco SQL, que ya lo vimos en la anterior clase, que usted ya tendría que haber sacado su curso, ¿verdad? De SQL, que ahí vamos a platicar acerca de la tarea. Entonces, pues básicamente esto sería lo que les quería mostrar. Estando en forma normal la relación, se puede definir un lenguaje de consultas para recuperar estos datos. Ya estando así, entonces ya puedo definir ese lenguaje de consultas, ¿verdad? O sea, incluso con tipos de datos y de una forma más general. Los lenguajes de consultas se pueden clasificar según el nivel, por ejemplo, un nivel bajo mediante procedimientos, programación, como lo hace Codacil. Incluso anoche precisamente estaba revisando otros artículos antiguos de Codacil. Algunas consultas, por ejemplo, hacen algunas instrucciones, por ejemplo, en COBOL, muy parecido a cómo funciona Assembler. Entonces, es un poco extraña la forma de hacer eso. Entonces, a eso nos estamos refiriendo acá, con decir que es de bajo nivel. Algunos sublenguajes, ¿verdad? Otros son de medio o mediano nivel, que utilizan el álgebra, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, el álgebra relacional, cuáles son los operadores que corresponden a ese. Y también podríamos encontrar de alto nivel, ¿verdad? Mediante el cálculo de predicados con lógica de primer orden. No necesariamente de forma matemática, como Codacil propuso en el 70 con el lenguaje alfa, sino podría ser incluso con una representación similar a SQL, ¿verdad? Solo que de un más alto nivel, ¿verdad? Entonces, sí, pueden haber lenguajes de diferentes niveles. Pues SQL está más o menos en un nivel medio, ¿verdad? A veces sube a alto porque sí utiliza algún cálculo de predicados, pero no matemático, ¿verdad? Es bien descriptivo porque, de hecho, es un lenguaje descriptivo. Pero, por ejemplo, COBOL, en cuanto a su lenguaje de acceso a los datos, y más que todo COBOL con la parte de Codacil, pues sí, es un nivel bajo, ¿verdad? Muy bajo, ya casi que a puro lenguaje de programación, ¿verdad? Y la idea era quitar eso, ¿verdad? Poder subir precisamente de ese nivel, a un nivel conceptual. Luego, la parte de restricciones de integridad, que sería una de las partes más importantes, es la integridad referencial, ¿verdad? Sea D un dominio de una o más llaves primarias, sea K una llave foránea que muestra sus valores del dominio D, K valor que ocurra en K, debe existir, y ese debe existir es básicamente la clave de la integridad referencial. Debe existir. Si no existe, no puedo yo crear una llave foránea de una primaria que no exista, ¿verdad? Entonces, de esa relación base que estábamos hablando. Mediables existen, entonces yo puedo crearla, ¿ok? No solamente hay integridad referencial, también hay una integridad de una entidad, por ejemplo, una E. La E le llama E, ¿verdad? En alguno de los artículos. Ningún componente de la llave primaria tiene permitido tener valores faltantes o ser nula. Por eso decimos una llave primaria no puede ser nula. Imposible, ¿verdad? Entonces, aunque no dejemos que eso, o no permitamos que eso suceda, de todos modos le ponemos un nombre. Si todas las llaves primarias no son nulas, tienen valores, por lo tanto cumple la integridad de la entidad, ¿sí? La integridad referencial es la que ya mencioné. Para cada llave foránea debe existir en la base de datos una llave primaria del mismo dominio, ¿verdad? Debe existir. Por ejemplo, MySQL a inicios en los años noventas no garantizaba la integridad referencial. Pero no porque no quería, era para que fuera más rápido. Y, por ejemplo, no hacer tantos joins, hacerlo un poco más abierto. Acuérdense que era internet. Era sobre internet que estaba corriendo y el internet de los noventas era súper lento, ¿verdad? En comparación de lo que tenemos ahora. Y no solamente el internet, también las máquinas, todo, ¿verdad? Entonces, MySQL tuvo que manejar con eso. De momento, al inicio de los años noventas, MySQL, pues define mejor quitar la integridad referencial. De hecho, el motor de base de datos, y es la única base de datos que tiene diferentes motores y uno los puede seleccionar. Y ningún otro DMS que yo he visto, o al menos de los famosos, se puede hacer eso. Solo con MySQL. En MySQL ustedes crean una base de datos y de una vez dicen qué motor van a utilizar. Por ejemplo, si usan ISAM. ISAM es el motor de bases de datos que no tiene integridad referencial, ¿verdad? Que es el que originalmente MySQL utilizaba. Y sigue manejándolo. O sea, si ustedes no quieren usar integridad referencial con MySQL, siguen sin utilizarlo. No tiene integridad referencial, ¿verdad? O sea, pero es por cuestiones de eficiencia, no por otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, también MySQL se dio cuenta de que también eso era una falta en contra del modelo relacional. Entonces, básicamente no era un modelo relacional porque no tiene integridad referencial. Para hacer cumplir eso, más adelante ya en los años 2000, pues MySQL ya propone un nuevo motor de base de datos que sería INODB. INODB ya tiene integridad referencial. Entonces, en la actualidad, hablando de más de 20 años después, ya podemos manejar cualquiera de los dos. Si quieren seguir utilizando ISAM, usan ISAM, sin integridad referencial. Pero como es un modelo, es un DMS relacional, pues entonces tienen que tener garantizada la integridad referencial. ¿Con qué? Con el otro motor de base de datos que sería el INODB. Entonces maneja ambos. ¿Qué otra cosa importante? Este, no solamente eso, la diferencia es la única base de datos que maneja eso de esa forma, ¿verdad? Y también hay una integridad de dominio. Es decir, que se cumpla el dominio, le llama D a eso. Una integridad de columna. Y una integridad definida por el usuario, que va a corresponder mucho a cómo el rol del negocio afecta para garantizar esa integridad. Y de hecho, estas diferentes restricciones son las restricciones que Code menciona que debería tener cualquier modelo de datos. No necesariamente es relacional, ¿verdad? Cualquier modelo de datos tiene que tener ese conjunto, ¿verdad? Primero, ¿se recuerdan en la combinación de los tres componentes? La parte de las estructuras de datos, que en realidad es el bloque de construcción de la base de datos. Segundo, un sublenguaje de consultas, ¿verdad? Para poder acceder a esos datos. Y tercero, un conjunto de restricciones. ¿Cuál es ese conjunto de restricciones? Estas, ¿verdad? Ese conjunto de restricciones son las que me garantizan a mí, precisamente, que es un modelo de datos robusto, ¿ok? Dentro de las asociaciones, como les decía, ¿se acuerdan de la relación S, la P, la C, que también por ahí andaba, lo de las órdenes también y de las capacidades? Solo les muestro esta tabla para hablar de esto, ¿verdad? El significado que tiene cada una de esas y que son diferentes relaciones. Relación 1, relación 2, relación 3, relación 4. Y cada una de ellas puede tener una llave primaria, ¿verdad? Que sería lo que está del lado derecho. A las llaves primarias compuestas le pone un paréntesis, pero simplemente la forma que se utilizaba, ¿verdad? El paréntesis para definir esa llave primaria compuesta, porque las que son simples no le pone, ¿verdad? Entonces, estos serían ejemplos de una base de datos, ¿verdad? Que son relaciones en una base de datos. Algunos otros requisitos que menciona también Kod. Esto lo publicó cuando ganó el premio Turing. Eso fue, creo que en el año 81. Tuvo que dar un discurso, ¿verdad? Y en el discurso, pues, habla de forma muy general de todo lo que les acabo de hablar. Y esto, ¿verdad? Los requisitos de una mesa relacional. Él quiere como que todos los DMS se encajen en eso. Primero, las tablas no deben tener enlaces de navegación de manera visible para el usuario. Es decir, independencia de datos totales. Debe tener un sublenguaje de datos que contenga al menos las mínimas capacidades de procesamiento relacional. A lo que se refiere es al álgebra relacional que lo cumpla, ¿verdad? Entonces, media vez eso se cumpla, para él lo puede llamar como un DMS relacional. Ya entrando en la parte del álgebra y cálculo, no nos vamos a detener mucho en esto porque en la próxima clase eso vamos a ver. Pues, básicamente son dos lenguajes relacionales. Solo que uno habla acerca de operaciones algebraicas. Y el otro habla de cálculo de predicados de primer orden, ¿verdad? Muy matemático. Pero también se puede representar de forma descriptiva. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. De general, el álgebra es un conjunto de operaciones sobre relaciones que juegan un papel importante en la derivación de relaciones. Por ejemplo, el operador JOIN, por ejemplo, es el más importante. Porque ahí es donde nosotros podemos hacer derivación de relaciones, ¿verdad? No es inferencial porque no estamos inferenciando nada. El cálculo relacional a diferencias, sí. Aquí sí utilizamos la inferencia. Tenemos el cálculo de predicados, llamada también lógica de primer orden. Conceptos de consultas significativas. Entonces, en la próxima clase, como les digo, vamos a ver más de cerca estos conceptos. La parte de los predicados, constantes, variables, cuantificadores, que es algo muy importante. Y que es lo que hace muy matemática la conexión y los argumentos. Por ejemplo, está todo esto, ¿verdad? Estos simbológicos, hay delimitadores, hay constantes de predicados. Todos, la parte de esto, los variables de tupla, las constantes de índice, las constantes individuales. Todo ese conjunto de datos está metido dentro del cálculo relacional. Y eso es lo que lo hace mucho más complejo, ¿verdad? Para compararlo solo de forma general, por un lado, con cálculo relacional quedaría de esta manera. O sea, así descriptivo, ¿verdad? Obtener el nombre de tienda para tiendas donde exista un libro con el mismo ID de tienda y con el nombre del libro X, ¿verdad? Eso sería una consulta en cálculo relacional. De forma descriptiva, ¿verdad? No estoy usando ningún lenguaje. Por otro lado, con el álgebra quedaría de esta manera. Primero, reunir las tiendas y libros por el ID. A eso, restringir el resultado de la reunión para el nombre del libro X. Y a eso, proyectar el resultado de la restricción sobre el nombre de tienda, que es lo que normalmente en SQL hacemos, ¿verdad? Entonces, for partes. Y también hay partes de cálculo relacional en SQL, porque hay unos cálculos de predicados bien descriptivos, ¿verdad? Que podríamos utilizar. Entonces, son dos formas de trabajar las consultas. Entonces, esta sería la parte de la tarea, los ejercicios. Convertir los siguientes modelos jerárquicos a esquemas relacionales. Ustedes utilizan los atributos que ustedes deseen. Necesito que lo hagan tanto de forma descriptiva como de forma diagramática. Acuérdense, descriptiva, texto. Diagramática, si quieren utilizar RD+, usan RD+. Si ya quieren usar Data Modeler, pueden usar Data Modeler. No importa la herramienta, ¿verdad? Lo que necesito es que lleguen a una forma diagramática. ¿Ok? Estos serían los tres. Si quieren, se los voy a mandar, o incluso cuando publique la presentación o el video, pues, lo van a ver. Y si no, tomen de una vez ahorita un screenshot. Este sería el primero. Este sería el segundo. Y este sería el tercero. Como les repito, de todo modo, se los voy a mandar por si no lo tienen, o por si alguien no vio, o no estuvo presente en la sesión, ¿verdad? Entonces, sí. Sí. Sí, lo digo que no es con los términos que estás refiriéndote. O sea, el descriptivo no es algo conceptual y el de gramático no es algo lógico. Ahí estaríamos confundiendo los términos de las capas de la arquitectura de desarrollo de las bases de datos. Cuando nos refirimos a conceptual, normalmente siempre hablamos del modelo de entidad-relación. Cuando hablamos de la parte lógica, estamos hablando de los esquemas relacionales. Y estos dos son esquemas relacionales, los dos iguales. Lo que pasa es que el descriptivo se hace de manera textual. Te cuento, lo que pasa es que en los años 70 no habían herramientas. Entonces, COD lo hacía todo de forma deceptiva, es decir, textualmente. Y así quedó definido el esquema relacional. Más adelante, y ese no fue COD, empezaron a crear formas diagramáticas para que fuera mucho más sencillo escribirlo, porque no querían escribir de forma textual la parte de los esquemas relacionales. Entonces, se empezaron a inventar las formas diagramáticas. Y ahí es donde yo les digo, no hay un estándar. Porque acuérdense que esto no es un modelo de entidad-relación, lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, esto que está acá. ¿Dónde estaban los ejemplos? Aquí. Este no es un diagrama de entidad-relación, ¿verdad? Este es un esquema relacional. Es totalmente diferente. Y ustedes, si quieren hacerlo así, textual, lo hacen así. Y si lo quieren hacer de dramático, lo hacen así. Pero ambos son esquemas relacionales desde la capa de arquitectura-desarrollo en la parte lógica. Es el diseño lógico, ya sea así o ya sea así. Lo que pasa es que puede ser que este tenga menos datos. Puede ser. Pero no significa que esto se convierta en conceptual. Esto sigue siendo lógico. Porque ya tengo ya desforáneos. Ya tengo muchas cosas. A diferencia de un modelo de entidad-relación que vamos a ver también en las próximas clases. Entonces, en conclusión, los dos son lo mismo. ¿Sí? Y el nombre es un esquema relacional. Ya sea descriptivo, que es este. O ya sea diagramático, que es este. O el de data modeler, que también es diagramático, ¿verdad? Entonces, en la tarea, lo que tienen que hacer son los dos. Los descriptivos y los diagramáticos. Es decir, en contexto y con la forma de dibujo. ¿Qué herramienta usan? Usan la que ustedes quieran. Si quieren usar RD+, usan RD+. Si quieren usar data modeler de una vez, pueden usar data modeler de una vez. Entonces, estos son modelos jerárquicos. Recuerden, hay una relación de uno a muchos para donde está el extremo de la flecha. Están muchos, ¿verdad? Entonces, usan este o usan este. Perdón, dicho, usan los tres. Y usan el tercero. Haciendo los dos. En total van a ser seis esquemas. Solo que tres son descriptivos y tres son diagramáticos. ¿Ok? ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!